Canal 6 TV Los asaltos y el robo de autopartes son una constante en la unidad de Pozán, en el municipio de Los Reyes, La Paz. Los vecinos señalan que a pesar de contar con personal de vigilancia, estos no están capacitados para enfrentarse con los delincuentes, por lo que piden mayor presencia de la policía municipal para abatir la problemática de inseguridad que se presenta dentro de la unidad. Híjale, a mi hijo, nieto, le robaron una moto, le robaron varias piezas a su carro, ya hay un raterío por donde quiera, ya nomás están vigilando que la gente salga para robar, sí hay un raterío aquí. Si tienen un carrito ya cuando salen, no, ya ven que les faltan piezas. La situación de seguridad pues está pésimo, porque constantemente somos, bueno, yo no he sido asaltado, pero en caso, por ejemplo, mi mamá sí, mi mamá tiene que salir a las seis de la mañana a trabajar, entonces tiene que estarse cuidando porque en cualquier esquina la están asaltando. Sí nos ha tocado aquí que a los vecinos les dejan sin llantas, les quitan las cuatro llantas de su carro. Una vecina aquí llegó con su camioneta y la asaltaron aquí y le quitaron su dinero. Y es que la delincuencia no descansa y a cualquier hora del día se presentan los asaltos y los robos de autopartes regularmente en el transcurso de la noche. La vigilancia encargada de la unidad comentó que no cuentan con armas para defenderse contra los delincuentes, quienes en la mayoría de los casos las portan. Reportó para Canal 6, Edenis Mondragón.